Música Que onda como les va habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Yo soy Epsilon Y el dia de hoy vamos a hacer algo muy curioso Porque este video surge en base a un comentario Que me hizo un suscriptor en uno de los videos Me preguntó Epsilon ahora que ya jubilaste tu Playstation 4 Que va a pasar con Dragon Ball Xenoverse Se puede jugar en la Playstation 5 Y me quedé con esa duda Y dije oye si es cierto Que tal que meto el disco Y no jala Así que lo que vamos a hacer el dia de hoy Es lo siguiente Vamos a ver si es posible jugar Dragon Ball Xenoverse 1 y 2 En la Playstation 5 Y ademas si funcionan Vamos a ver que tal jalan Que yo creo que si van a funcionar Yo no recuerdo que esos juegos estuvieran fuera de la lista de retrocompatibilidad Yo creo que si van a ser retrocompatibles Y si funcionan Vamos a ver si hay alguna mejoría O simplemente se juega igual que en la Playstation 4 Este no Este mero Si claro Dragon Ball Xenoverse 2 Chulada Me lo llevo Y también Por que no Nos llevamos El Dragon Ball Xenoverse 1 Aquí lo tenemos Empezamos con el Dragon Ball Xenoverse 1 Vamos a sacarlo de su caja Cuidado Y vamos a meterlo De esta forma En la Playstation 5 A ver si jala Ahí está el primero Dragon Ball Xenoverse 1 Ea Dragon Ball Xenoverse 1 Agregado a descargas Funcionó Funcionó Y ahora mismo lo está Dice que agregado a descargas Pero realmente creo que lo está copiando Del disco A la consola Son poco más de 4 GB De hecho Son casi 5 GB Los que tiene que copiar Para poder empezar A jugar Que no es como que vaya lento Si se fijan Va como de 28 MB En 28 MB Y hasta aparece El iconito Con su fondo de pantalla Todo muy bien Muy bonito Cuando se termine de copiar Vamos a ver Si hay alguna mejoría En el juego Bueno De hecho Cuando se termine de copiar Vamos a meter El Dragon Ball Xenoverse 2 A ver si funciona A ver si también lo detecta Que si funcionó este Creo yo que Es obvio Que va a funcionar El 2 también Y ya que estén Los dos copiados Vamos a ingresar A los juegos A ver que es lo que Nos encontramos ahí dentro Será Lo mismo Será igualito Que en el Playstation 4 habrá alguna mejora Tal vez se notará mejor Calidad en resolución Ya casi termina Un segundo restante Dice Y listo Instalado Y listo Para jugar Va a descargar Actualizaciones Quien sabe Posiblemente Ya lo abrió De hecho Ya lo abrió Actualizado Dice el juego Óyeme Que te pasa Pues si ya lo abrió Pues ya Vamos a calarlo De una vez Bueno Calamos este No apagues La sistema Playstation 4 Dice Ay tan inocente Se pausó la grabación Del gameplay Ok Porque esto Recordemos que esa escena Tiene copyright Justo esa escena De ahí tiene copyright Entonces por eso Ok Ya estamos aquí peleando Con Freezer Y que creen Que creen No hay ninguna No veo ninguna Mejoría En la Playstation 5 De hecho Se ve igualito Se ve Y se siente igualito Que en la Playstation 4 Es decir No va ni a 60 FPS Porque en la Playstation 4 No iba a 60 fotogramas Por segundo Y aquí tampoco Aquí tampoco Va a 60 fotogramas Por segundo Está Bastante Bastante triste esto Porque va igualito A ver Voy a pasar este combate A ver que pasa No Definitivamente Nada Ninguna mejoría Esto está muy triste Yo pensé Que habría una mejoría Yo esperaba Por lo menos Que corriera A 60 fotogramas Por segundo Algo así Pero no Va exactamente igual Que triste Solo por eso Lanza Un Kamehamehagoku Y no le bajas nada Con el Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameh Quiero jugar igual que en Dragon Ball Z Kakarot. Y no, 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 no es ni siquiera parecido. Se juegan muy diferentes y quiero jugar igual que en el Dragon Ball Z Kakarot. Y me confundo de botones. ¡Ya no te muevas, chicle! Que te voy a matar. ¿Qué no estás viendo? Falta de respeto para Goku. Ahí está. No, y el Kamehameha ni siquiera... Toma. Ahí está. ¡Qué hubo le! Así sí, ¿verdad? Bueno, pues Dragon Ball Z Novers 1 funciona en la PlayStation 5. Sí, pero no vas a notar absolutamente nada de diferencia si lo juegas en PlayStation 4 o lo juegas en PlayStation 5. Tristemente, no hay ninguna mejoría. Es exactamente lo mismo. Pues bueno, vamos a cerrar esto. ¡Qué decepción! Que corra exactamente igual que en la PlayStation 4 y vamos a expulsar el CD. Vamos a meter ahora el Dragon Ball Z Novers 2 a ver qué tal corre. Dragon Ball Z Novers 2. Aquí está, en su cajita. Lo sacamos y vamos a ponerlo directo en la consola. A ver si sí. Yo creo que sí, ¿eh? Tiene que. Ahí está el Dragon Ball Z Novers 2. Y ahí lo tenemos. Por supuesto que lo iba a detectar. Por supuesto que sí lo iba a agarrar. ¿Por qué? Porque se agarra el 1. Ni modo que no agarre el 2. Y mientras se copia el Dragon Ball Z Novers 2... ¿Saben qué me dan ganas de hacer de puro coraje? Desinstalar el Dragon Ball Z Novers 1. Sí, lo voy a eliminar por completo. Se eliminará el siguiente juego. Claro que sí. Por favor, quítalo. Yo no quiero nada de Dragon Ball Z Novers 1. En lo que se copia es Dragon Ball Z Novers 2. Déjenme ver si sí tengo mis datos guardados. No vaya a ser que no los tengo. Vámonos aquí a almacenamiento de la consola. Aquí almacenamiento. Juegos de la leería multimedia. Datos guardados. Aquí justamente. Juegos de PlayStation 5. Juegos de PlayStation 4. Aquí están... Sí, efectivamente. Aquí están mis datos guardados del Dragon Ball Z Novers 2. Son 3.15 megas. O sea, ni siquiera los datos guardados pesan mucho. Pesan muy, muy poquito a comparación con los de otros juegos. Así que estando aquí mis datos guardados de Dragon Ball Z Novers 2. En teoría, cuando terminé de instalarse el juego y yo lo abra, tendría que ponerme mi partida exactamente en donde se quedó en la PlayStation 4. Mis datos guardados de Dragon Ball Z Novers 1 no los copié porque pues esos prácticamente ya no pienso volverlo a jugar. Así que no valía la pena copiarlos a la consola. Nada más me interesaban los de Dragon Ball Z Novers 2. Y si algún día llega a salir un Dragon Ball Z Novers 3, entonces voy a desaparecer los del Z Novers 2. Y me quedaré con los del Z Novers 3. Oigan, ¿se imaginan un Dragon Ball Z Novers 3 en la nueva generación de consolas? Con una buena calidad gráfica. Bueno, conociendo a Bandai, a ver. A ver si se le ocurre hacer un Z Novers 3 con una calidad gráfica que tú digas, no manches. Sí parece un juego de nueva generación. Que lo hiciera súper detallado hasta con Ray Tracing y toda la cosa. ¡Uf! ¡Uf! Ahí vamos, ahí vamos. Cuenten conmigo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Instalando. ¡Venga! Listo para jugar. Y se inicia automáticamente... ¿Qué? ¿Otros 4 GB? Copiando archivos de actualización, válgame. Actualizaciones. Por supuesto es que este juego tiene una cantidad de actualizaciones. Iniciamos Dragon Ball Z Novers 2. A ver si a Dragon Ball Z Novers 2, por ser más nuevo que el Z Novers 1, le toquetearon algo, ¿no? A ver si tiene algún plus. ¿Algún extra? Vamos a brincarnos esta pantalla. Ahí tenemos la pantalla de inicio. Me cargó mis datos, ¿eh? Algunos complementos ya no pueden usarse porque perdiste los derechos a ese contenido. O porque se encuentra el contenido o no se puede acceder a él. Tus personajes perderán cualquiera de los complementos que tuvieran equipado. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo? Pero... Me... 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 No se encontró el contenido. No se puede encontrar el contenido. ¡Uuuuuh! Esto... Esto... Esto es malo. Esto es muy, muy malo. ¿Se dan cuenta de lo que me acaba de decir este méndigo juego? Me acaba de decir que básicamente todos los complementos que yo he comprado porque nadie me los regaló. No, no, no. Los complementos que he comprado en Dragon Ball Xenoverse en la Playstation 4 no los tengo en la Playstation 5. O sea, me mandó a volar. Es lo que dijo. Pero, ojo, que la palabra clave fue algunos complementos. No dijo que todos. Vamos a ver. Voy a checar. Ya no sé qué pasa aquí. Oye, como... Como... Como me haya... Se acaba de instalar algo más. Aparece allá arriba que he instalado. No sé qué me instaló. No sé qué acaba de instalarme. Vean si me continuó mi partida donde lo dejamos. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Se los dije. Se los dije. Se los dije o no se los dije. ¿Qué hubo le? Es más, hasta me dan ganas de saludar otra vez. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, no es un episodio, así que... Nada más lo dije por decirlo, pero no es cierto. No me crean. No me crean, amigos. No me crean. A ver, vamos para acá. A ver qué hay. A ver qué hay. Porque no me gustó esto de los complementos. Miren, vamos por la fácil. Primero, las misiones secundarias. ¿Qué tenemos en las misiones secundarias? Nuevas misiones. Pues están las misiones de los DLC. Pero no están todas. ¿O sí? ¿Cuántas misiones había? Según yo, había más después de estas, ¿no? A ver, aquí está la de número 21. Están las del Torneo del Poder. No lo sé. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. A ver. Personajes. ¿Saben qué me interesa más que la ropa... Que la ropita y todo eso? Me interesan más los personajes. Si los personajes están... Todo chido. Todo chido. Sí, sí. No me interesa que me hayan quitado ropa o cosas así. Solamente me interesa los personajes. Vamos a entrenamiento para ver cómo están los personajes. En este hueco me falta un personaje. Y no tengo ni la menor idea de quién será. Gojita-sama. Super Saiyan 4. Excelente. Ahí me faltan otros personajes más. Pero vamos. A los del DLC. Mira, aquí está. Bojack. Ahí va. Tenemos a Kaba. A Kiave. O como le quieras decir. Tenemos a Trunks del futuro. Tenemos a... A Samaz. Tenemos a Vegito. Supa Saiyajin Goto. Tenemos a Goku. A Black. A Ribriane. No tengo a Goku Ultra Instinto. Está Broly. Está Vegeta. Está Androide 21. Y está... ¡Upp! Incluso está el Super Saiyajin de la Selva en calzones. Pero no está el Super Saiyajin Goto. ¿Por qué? Uy. Eso no me gusta, ¿eh? Eso no me gusta. Me pueden haber quitado a cualquier personaje. Pero a Goku Ultra Instinto jamás. A Goku Ultra Instinto nadie me lo quita. Óyeme. ¿Cómo crees que me lo vas a quitar nada más porque yo lo? ¿O saben qué? Puede. Puede que a lo mejor no se había instalado ese SDLC. Voy a hacer una prueba. Voy a cerrar el juego y lo voy a volver a abrir. A ver si funciona. Chance. Y es eso. Incluso voy a... Eh... Buscarlo en la red. A ver si sí está. Dragon Ball Xenoverse 2. A ver. ¿Sí está el complemento? ¿Sí está? Sí está. Y dice comprado, ¿eh? Atentos que sí está. Y dice que lo tengo comprado. De hecho, los tengo comprados todos. Entonces, ¿por qué cada ambas no lo tengo? Porque no está descargado, por supuesto. Le pongo aquí descargar. ¡Oh, yeah! El extra pack 2. No estaba descargado, amigos. Era todo, ¿eh? Era todo. Trunks. Este dice no disponible porque recordemos que creo que este era por tiempo limitado. Este complemento creo que era por tiempo delimitado. No me acuerdo bien. Pero la cosa es que sí lo tengo. A Trunks del futuro, ahí lo vimos. Sí está. Y de hecho, todos los demás. Déjenme ver si ya se terminó de instalar este. No me fijé. No me fijé en el juego. Pero sí tenía a Kefla. No, creo que tampoco tenía a Kefla, ¿eh? No, no, no. No recuerdo haber visto a Kefla. Bueno, como sea, ahí se está instalando el extra pack 2. Que es el super saiyajin. Digo, ¿qué es el super saiyajin? Que es... Estoy emocionado porque pensé que no iba a estar. Y sí está. Sí está. Ok. De la que no me acuerdo es de ella. Ella no... Yo ni siquiera la recuerdo. De hecho, ni siquiera sabía que estaba ella. Yo no recuerdo ni siquiera haberla utilizado. ¿O sí? Ok. Estamos de vuelta. Estamos de regreso. Ya no me apareció la leyenda de que... Ya no tengo ciertos complementos. Ya no me dijo eso. A lo mejor... Y esa era la bronca, ¿sabes? Que no estaba instalado ese. Sigo sin ver ciertas misiones. No, aquí está. Aquí está Kefla. Entonces a Kefla sí la tenía, ¿eh? ¿Era nada más a Goku Ultra Instinto? Ya no sé. En serio, ya no sé qué pensar al respecto. Porque ya no sé qué pensar al respecto. ¿Goku? ¿Goku sí? Sí, aquí está. Aquí está Goku. Y está Jiren. A Jiren. De Jiren ni me acordaba. Estaba Jiren hace rato. Ni siquiera sé. Ni siquiera sé si estaba Jiren hace rato. Pero miren, aquí está Kefla. Está Jiren. Y está Goku. Venga. Es lo que yo quería. Parece que están todos, ¿eh? Que me falta la Suprema Kayosama del tiempo. Sí, pero es que esa en general nunca la conseguí. A ella, a ella de por sí yo nunca la conseguí. Así que no se preocupen. Que a ella yo no la tenía desde el principio. Ay, mira. Si esta ella no la he usado nunca. O sí. ¿Alguna vez subí un video usando abados? ¿Ustedes lo recuerdan? Porque yo no. ¿Qué está pasando aquí? Mi memoria falla brutalmente. Yo no sé qué está pasando. Pero bueno. Ahí estaba. Dos. Resulta que sí la tenía. Y yo pensé que no la tenía. Pero sí. Siempre sí la tengo. Ah. Bueno. Goku Ultra Instinto. Me asustaste. Me asustaste, Goku. Pensé que no ibas a estar. Pero resulta que siempre. Ah, chihuahuas. ¿Oyeron eso? Uy. No manches. ¿No oyen eso? Guau. Qué loco, ¿eh? Yo no recordaba que así sonara el eco. Y pues bueno. Aquí tenemos a Goku Ultra Instinto. Con él tendríamos todos los DLC. Según yo. Creo que sí, ¿eh? Creo que ya no me faltaría ningún DLC. Y si me falta alguno, díganme. Si vieron que me faltara alguno, me dicen. Porque yo la neta no. No me di cuenta. Pero. Pero creo que no, ¿eh? Según yo los tenemos todos. Puño volador. Pum, pum, pum. Qué chulada de Goku. Puño volador. Pum, 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 pum. Excelente. Pues aquí está el Dragon Ball Z Novers 2. Tanto el 1 como el 2 corren en la PlayStation 5. El Dragon Ball Z Novers 1 es horrible, ¿eh? Va pésimo. Va pésimo. Igual de mal que en la PlayStation 4. Así va en la PlayStation 5. Como 30 fotogramas por segundo. No se ve muy bien. No se ve muy nítido el juego que digamos. Dragon Ball Z Novers 2. Corre a sus 60 fotogramas. Corre fluido. Va bien. Igual que en la PlayStation 4. ¿Sabes? Es más de lo mismo. Corre igualito que en la PlayStation 4. Pero la diferencia es que lo juegas en la PlayStation 5. Fuera de eso, todo es prácticamente lo mismo. Aquí la ganancia, amigos, es que funciona. La ganancia aquí es que esto todavía funciona en PlayStation 5. Así que... Eso es una buena noticia. Porque ¿saben qué significa? Que seguirá habiendo videos de Dragon Ball Z Novers 2. En el canal. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo con un fuerte like. Dejen su comentario en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Les recomiendo que se vayan a dar una vuelta por las demás series que subimos al canal. Créanme que no se van a arrepentir. Así como les gustan estos videos de Dragon Ball. Estoy seguro que los demás videos más de una risa te van a sacar. Y te van a entretener muchísimo. Dale una oportunidad y verás que más de una serie te termina gustando. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Estoy más mamey que tú, Goku. Mírame. ¡Mírame, Goku! ¡Mírame! Estás flaco. Yo tengo poder. Ahí sí.